Ya comenzamos a explicar el proceso de la destilación del agave, después de la molienda, ¿qué sigue don Alfonso? Sigue el paso de fermentación al jugo, ahí el paso de fermentación es de 5 días, para de ahí pasarse a una primera destilación al producto. De ahí de esa primera destilación sigue el paso de pasar a la segunda destilación del producto, es rectificar al producto. Y el proceso del producto de agave azul queda terminado. De ahí pasamos al paso de reposo o añejamiento del producto. En unos minutos más les vamos a explicar en qué consiste este proceso, por el momento los dejo con esta información. Las autoridades de Tanzania propinaron un golpe al tráfico de marfil de elefante. En el puerto de Zanzibar descubrieron en un contenedor más de mil colmillos que tenían como destino el mercado negro. Los contrabandistas pretendían llevar el botín hasta Malasia y para ello ocultaron el marfil en sacos de pescado para poder traficarlo. Desgraciadamente Tanzania, al igual que otros países del continente africano, sufren el cáncer de la caza furtiva, que asesina a elefantes y rinocerontes para quitarle sus colmillos y cuernos con el propósito de satisfacer el mercado negro asiático. La falsa creencia de que estos productos contienen propiedades curativas y en el caso del marfil como artículo exótico, son los principales motivos por los que la tasa anual de muerte del elefante africano sea del 8%, según un estudio de la Universidad de Washington. La carga de sardina fue declarada en la aduana. Era un cargamento que tenía como destino Malasia para el Ramadán. Afortunadamente pudimos descubrir lo que intentaban contrabandear. Actualmente la población de elefante africano es menor a los 47.000 ejemplares, pero si se mantiene el mismo ritmo, existen muchas posibilidades de que el animal terrestre más grande de la Tierra desaparezca de su hábitat natural y el único sitio donde podremos verlo será en los zoológicos. Esta es la segunda vez que yo recuerdo en que intento traficar marfil en contenedores hacia Malasia, pero los atrapamos antes de que fueran enmarcados. Mientras no se intensifique la aplicación de leyes severas para protegerlo, el elefante africano seguirá siendo masacrado a un ritmo que no había sido visto nunca. Desde que entró en vigor en 1989 una prohibición internacional sobre el comercio de marfil. TBCN, Lucio García.